Música ¿Quieres platicar conmigo? Hacerme al día mi marco Para mi alma no hay consuelo Y ahora yo sin ese amor Música Ella sacaba el pañuelo y tenía su amor Para mi alma no hay consuelo Y ahora yo sin ese amor Música Ella me dice llorando Música Música Y si acaso tu te vayas Saber yo que volverá Música 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 Y si acaso tu te vayas Música 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 Música